Apoyar el deporte de manera contundente es uno de los tantos nortes de la Universidad de los Andes, no sólo para formar glorias ulandinas y venezolanas que nos representan en cualquier parte del mundo, además fomenta la docencia deportiva, forma el semillero, incentiva el sano esparcimiento y ofrece un rotundo apoyo a las comunidades más diversas, para lo que se requiere el mantenimiento eficiente de las instalaciones y de excelentes entrenadores. Contamos con la escuela más grande de occidente, de béisbol menor, tenemos una matrícula de 280 atletas, en las categorías que yo coordino, que son las pre-junior, junior y juvenil, contamos con 105 atletas aquí en este estadio. Imagínate, si no fuera por las instalaciones de la universidad, el apoyo que nos brinda la universidad, no existiera primero en la escuela, porque como podrás ver aquí en Mérida, los espacios deportivos, por el tipo de ciudad que tenemos, son bastante reducidos y la universidad es un factor importante para que pueda funcionar una escuela de béisbol menor aquí en el municipio de Libertadores. Uno ayuda a que ellos aprendan los cuatro estilos de la natación y así también ayuda a su proceso no solo motor, sino también cognitivo. Y es excelente porque uno, no solo son de aquí del sector, sino también vienen de otros lados, ya que nosotros pues prestamos un buen servicio. La satisfacción de los usuarios en el uso de los distintos espacios deportivos de la Universidad de los Andes es el norte para el equipo que los mantiene, además de contribuir a los éxitos de tantos zulandinos. Las 11 instalaciones deportivas que tenemos aquí en Mérida, en el municipio de Libertadores, que van desde Campo de Oro hasta La Hechicera, tenemos muchas comunidades a las que estamos atendiendo. Por ejemplo, aquí en la piscina se atienden más de 780 nadadores, unos usuarios son de la comunidad en general, otros son nada más universitarios. Hay muchos niños dentro de esos 780 usuarios. En la piscina que tenemos arriba, en la Teresita y Zaguirre, que queda en el centro de Mérida, también contamos con unos 700 usuarios, ¿verdad? Esa piscina es semiolímpica, esta es olímpica, es mucho más buscada esta, quizás por las dimensiones. El mantenimiento de la piscina pues no es nada fácil, es complicado, hay que llegar a las cuatro y media de la mañana, a empezar a hacerle los trabajos rutinarios de mantenimiento. Ya que antes de las 7 de la mañana ya están en nuestras instalaciones los estudiantes del Departamento de Educación Física de la Universidad de Los Andes, haciendo uso de nuestras instalaciones para poder tener sus clases prácticas. Un comprometido personal hace posible que el usuario cuente con espacios impecables. Para poder hacerle el mantenimiento, hacemos jornadas con un equipo que va rotándose por las diferentes instalaciones, de manera de poder atacar la parte fuerte que son las zonas verdes. Nosotros hacemos el trabajo de mantenimiento rutinario y reparaciones menores. El resto del mantenimiento, cuando hay que hacer algún trabajo mayor, le corresponde ingeniería y mantenimiento. El agradecimiento de los usuarios de estos espacios deportivos está presente. Me ha parecido excelente ya que mi hijo se desarrolla físicamente, le ha gustado en el tiempo que ha estado acá. De verdad que me parece lo mejor que tiene aquí el estado de la ciudad de Mérida. Son muy chéveres las instalaciones, muy buenas, ya que son accesibles al público y puede tener uno de sus hijos que aprendan a natación. No solo la práctica deportiva se proyecta para alcanzar liderazgo, también es fundamental para terapias. Me parece muy bien y me estoy recuperando gracias a la piscina. Empezar la piscina como a los cuatro años. Yo con el mal que tengo me he venido recuperando con la piscina, porque yo he estado muy mal. Entonces con la piscina me he venido recuperando. La madre de Jesús Eduardo Flores comenta el beneficio que le ha brindado la piscina América Bendito a su hijo. Lo traje para acá porque la doctora Cloris, la doctora, la neuróloga, le recomendó que tenía que tener fisiatría de acuerdo a la condición del diagnóstico que él tiene, que es esclerosis múltiple. Que ya la tiene la parte musculética, musculatura, es grave. Y por esta razón él viene a practicar todas las semanas acá. La Universidad de Los Andes primero es mi segunda casa, porque egresé de la universidad, mi hijo egresó de la universidad y con todo eso siguió estudiando historia. Y teníamos el esfuerzo de llevarlo poco a poco, que él quería culminar y culminar y yo llevándolo así en el hombro, pero ya llegó un momento que ya no podíamos más. En vista de esta situación decidimos la doctora, la doctora Cloris, la médico tratante, decidió que es mejor traerlo para acá, para la fisiatría. Porque esta es una parte fundamental para él. Y en vista de todo esto, entonces le ha hecho bastante bien, porque eso es lo primero que me dice, no mamá, así te lloviendo, relampagueando, como sea, yo quiero ir para la piscina. Porque para él ese es el pan de cada día. Así, la Universidad de Los Andes se fortalece con su espléndido trabajo de extensión en beneficio de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.